Temprano el presidente López Obrador reconoció que hay desabasto de medicamentos en algunos estados y por eso hizo esta nueva propuesta. Ya en la parte final de su gobierno, el presidente López Obrador propuso esto. Ya para darle una salida definitiva al desabasto, les voy a proponer a los del sector salud que se tenga aquí en la Ciudad de México un almacén con todas, todas, todas las medicinas, todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables, para que cuando falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos.